Hola a todos y como lo ven vamos a hacer la reseña del evento MLW Saturday Night Super Fight Así que comencemos rápido Empezando con la lucha del campeonato en parejas de MLW Donde veíamos a la Dynasty que era MJF y Holiday contra los Boneric Por el campeonato en parejas en lucha de Tornado de estilo Texas Una lucha en la que los Boneric entre comillas superaban su maldición Si a los que conocen la historia los Boneric han tenido un viaje demasiado inhóspito en su carrera luchística Pero con este triunfo al parecer ya vencieron a sus problemas, a su maldición Y ahora son los nuevos campeones en parejas de MLW Seguidamente vemos lucha de tercias Lucha de tercias entre séptimo dragón, gringo loco y Puma King Contra el equipo de Injustice Una lucha que fue muy entretenida la verdad Una lucha que fue muy dinámica Las dos tercias demostraron todas sus habilidades Los mexicanos junto con el gringo loco de dominaban Pero Injustice también repostaba Finalizando con los presidarios naranjas llevándose el triunfo Injustice llevándose el triunfo Lucha por el campeonato de peso medio de MLW Teddy Hart defiende ante Austin Harris en una de las que para mí fue de las mejores luchas de la noche Un choque de grandes exponentes Teddy Hart y Austin Harris lo sabemos Una lucha donde ambos demostraron buena coordinación y buenos spots Golpes secos y la victoria estaba por cualquier lado la verdad Culminando con un Canadian Destroyer inesperado la verdad Haciendo que el miembro de la dinastía Hart derrotara a Austin Harris para retener el cinturón En buena lucha Otra lucha inusual Loki contra Brian Philman Jr Una lucha que en su detalle fue el final Donde el árbitro paró el combate después de que Loki le diera una Por decirlo así Arrastrada a Brian Philman Jr Dándole patadas hasta dejarlo noqueado Parando la lucha Por esa razón dándole el triunfo a Loki Que después él reanimaría a Brian Philman Para darle la mano en señal de respeto Lucha al estilo de artes marciales mixtas El choque de trenes entre Timoth y Thatcher contra Filthy Tom Lawler Una lucha que igual sorprendió por este duelo de expediadores de MMA UFC Que igual sorprendió por lo mismo un choque de una lucha muy tosca la verdad Golpes secos, movidas de rendición Toma y Daka Ambos sangrando Los castigos bien vendidos por decirlo así Realmente te creías que se estaba entrando con todo Una lucha que al final se volvió muy interesante, muy intensa Culminando con Filthy Tom Lawler haciendo rendir a Thatcher Para llevarse el triunfo Llegamos a los platos fuertes Lucha de Starway to Hell, escalera al infierno Triple amenaza extrema Jimmy Havoc contra Man's Warner contra Bestia 666 Otra de las luchas más entretenidas de la noche Tal como lo dice en el título Una triple amenaza de estilo extremo Con uso de objetos, escaleras, mesas, sillas Donde el psicópata sureño se veía en desventaja ante los dos miembros de Promociones Dorado Que aprovecharon eso durante el combate para atacar a Warner Pero al final el sureño lograba repostar superando esta dificultad para llevarse el triunfo Pero Jimmy Havoc no se quedaría así Atacándolo después de la lucha Haciéndole su variante de Rainmaker Haciéndolo sangrar más Haciéndole un Fall Driver sobre una parrilla de las barricadas Dejando a Man's Warner tirado y sangrando Y ahora si vamos por las luchas de campeonato Por el campeonato nacional de peso abierto Alexander Hammerstone del Dynasty Contra David Boy Smith Jr. de la Fundación Hart Otra lucha de choque de trenes Powerhouse como ustedes les dicen Que sinceramente no me generó nada Aunque si tanto David Boyd como Hammerstone demostraron mucha coordinación Hammerstone haciendo movidas que si impresionaron un poco Pero al final Hammerstone lograría retener Contra Ampak y ayuda de sus compañeros del Dynasty Haciendo que él sea el único que si conserve su campeonato Y a ver que pasa Sinceramente si me gustaría una revancha Llegamos ahora si al evento estelar por el campeonato mundial Peso completo de MLW El choque De Contra Unit contra Promociones Dorado Jacob Patu defendía ante LA Park En lucha sin descalificación Que tal vez esta sea la lucha La lucha que sinceramente todos los queríamos ver La mejor de la noche Que no fue lo que esperaba Pero Estoy satisfecho Como dice el meme Un choque de trenes Que si la mayor parte de la lucha la dominó Fatou Y había un poco de falta de coordinación Por de ambos Por ser la primera vez que se enfrentan LA Park demostrando que él era el más popular Con sus comentarios antes de la lucha Pero sinceramente desde el transcurso de la misma Fatou fue el que más dominó LA Park defendía Igual las intervenciones de Samael De Joseph Samael Fueron un factor importante Se iban en el plato extremo Dele a par con la máscara rota Prácticamente que se le veía la cara Igual a Fatou con la frente abierta Había sinceramente falta de coordinación Por eso mismo Por ser la primera vez que se enfrentaban Y al final de la lucha es cuando se ponían las cosas interesantes Intensas Culminando con un error Anteriormente Samael le había tirado una Bola de fuego al refri Antes del conteo Haciendo que se metiera Salina de la Renta Haciendo que lo cacheteen Y LA Park se iba tras él Quitándose Samael Haciendo que le aplicara una lanza Salina sobre la mesa Salina de la Renta quedó lastimada Cosa que aprovechó Fatou para patear LA Park Hacerle su plancha y llevarse el triunfo Reteniendo el cinturón Y quitándole el invicto a la huesuda Y si, sinceramente el resultado nos sorprendía Porque seamos sinceros Todo el mundo estaba con LA Park Todos querían que LA Park ganara Para que se hiciera esa imagen De los dos campeones Rush en Ring of Honor Y él en MLW Pero no fue así desgraciadamente Pero la lucha cumplió como eso Como evento estelar y lucha de campeonato Para mi no fue tan épica como se esperaba Pero estoy satisfecho Cumplió Y así culminaba este evento Donde el Contra Unit Demostraba su superioridad Contra promociones Dorado Y a ver que pasa Pues si Si se merece una revancha A ver Que pasa Que LA Park al fin Lograra ganar el campeonato Todos estaríamos Más o menos contentos En fin A ver que pasa Y con esto concluye este evento Que fue muy bueno La verdad De todas las luchas Me gustaron Tres Tres luchas La del campeonato De peso medio La La de La triple amenaza extrema Y el campeonato mundial Igual un poco la lucha De los luchadores De MXMMA Pero en fin Sin más Pues ya saben Si les gustó el video Pueden comentar Dar like Y compartir Y les invito Ya saben A apoyar lo que hago Si les interesa Sin más Me despido Nos vemos Después Peace